Nana This is our paradise and we must mine it Every day maybe tomorrow we are going to miss a sunny day God, they desire to tell we have to work pa' ver a los niños crecer God, give us the power to choose, nos dio pa' escoger Our paradise We must mine Our paradise Welcome to our paradise Some of them do nothing for themselves More than fall in a ditch like a party bitch Fooling myself Welcome to the Cueva de Morgan Welcome to the Cueva de Morgan, here I explain the story of the Cueva de Morgan Bueno, bueno, el agua dentro de esta cueva viene el mar por la tierra Documentos encontrados por el antiguo nativo cuentan de los últimos de piratería Que estaba por un pirata inglés llamado Henry Morgan Morgan asaltaba los barcos españoles Cuentan que Morgan asaltaba en esta cueva o algún lugar cerca de esconder para tener el botín robado De este bien nombre de este bien nombre en la cueva de la cueva de la tierra Estamos en el museo del pirata El 80% de los elementos que hay adentro en este museo son artefactos originarios Nativos de la isla que lo han ido recuperando en el mar caribe naufragios Aquí arriba podemos observar los garfios Los garfios no significara que a los piratas les faltara la mano Eran armas de combate para defenderse entre ellos Se peleaban con el garfio pero no eran mochos La espada brillante que está debajo del garfio es una espada muy especial Se llama mosquete Era espada y era pistola Dos tiros y cada media hora cargaba Arcabuses, espadas, machetes Ese es un cañón con algunas balas Encontradas en la parte más alta de la isla Que era donde se refugiaban los piratas En la parte alta Un cañón podía disparar hasta una distancia de 250 metros Pero solo disparaba una vez al día porque se recalentaba Tenían que esperar más o menos 11 horas para que enfriara Un pirata con un parche negro No significara que el pirata fuera tuerto Era la jerarquía que llevaban entre ellos, el rango Izquierdo era el capitán Derecho era el segundo al mando Si el parche estaba rojo, el pirata estaba tuerto Ese si le faltaba el ojo de verdad Únicamente los tuertos llevaban parche rojo Un ancla que fue recuperada por más de hace 50 años En mar abierto entre San Andrés y Providencia Era de un buque inglés Esa ancla pesa una tonelada y media Ese es de puro hierro fundido El yatagán Es la réplica del cuchillo más filoso Que utilizaban los piratas para degollar a sus víctimas Mochaban las cabezas y las metían en el baúl con serpientes venenosas Hacían una serie santería para proteger el tesoro 1670 cuando llega Morgan al Caribe Morgan era un pirata pero no vivía en la isla Solo llegaba de paso dos o tres veces por año Él llegaba al Caribe contratado por el gobierno inglés Para asaltar barcos españoles, holandeses, franceses Y llevar tesoros a Inglaterra Muere siendo gobernador de Puerto Royal Jamaica Morgan muere de 53 años de sífilis Tuvo 48 esposas 120 hijos tuvo Morgan ¿Estás listo? Estoy listo